Un lunes en el cual tenemos información internacional y en este caso tiene que ver con imágenes que te vamos a mostrar respecto de un bebé que fue... Miren ustedes, cómo se encontraba allí en esta especie de balcón, en un techo que fue rescatado. En estas imágenes lo vemos cómo intentan rescatarlo en un edificio de apartamentos en Chennai, India. Son imágenes verdaderamente emocionantes que circularon en las redes sociales. El comisionado de policía de Abadi dijo que la bebé se había caído sobre el pequeño techo mientras su madre la amamantaba en el balcón de su apartamento. Miren, allí un hombre ayudando a otro para finalmente poder rescatarlo. Y abajo también veíamos a una multitud de personas reunidas, algunas sosteniendo sábanas frazadas. Bueno, finalmente este hombre logró alcanzar a la niña y llevarla a un lugar seguro. Estas imágenes grabadas, ahí están de nuevo, las volvemos a ver cuando todavía estaba en este apartamento, enfrente, mostraban al bebé tumbado cerca del borde de un pequeño tejado. Allí lo vemos, la grabación desde el edificio de enfrente. Y estos héroes sin capa que en cierta forma arriesgaron su vida también. Fíjense ustedes, no hay baranda a donde se subieron, donde se encontraban estos dos hombres, tres hombres puntualmente, uno de ellos intentando subir para finalmente tomar en sus brazos a la bebé. Una vez más lo vemos allí, con un brazo la toma, con la ayuda de otros hombres. Y abajo otros vecinos esperaban con esas frazadas que mostramos aquí en imágenes.